Mujer No seas tan severa Que las cosas buenas duran mucho más Mira que a la hierba mala Pisada, pisada acaban con ella No permitas que me sienta infeliz Por tu forma de vivir Hace tiempo que yo sufro por ti Ya perdía tan sonreír Mira, nega esa manera De amar que tú llevas Fría como noche de mar No permitas que me sienta infeliz Por tu forma de vivir Hace tiempo que yo sufro por ti Ya perdí hasta el sonreír Por tu amor Tu amor como noche de mar Siempre será Tu amor como noche de mar Siempre será Siempre como las olas del mar Que van y vienen, que vienen y van Tu amor como noche de mar Siempre será Quiero tenerte a mi lado Y estrecharte entre mis brazos Y poderte acariciar Tu amor como noche de mar Siempre será Aquel momento no lo puedo olvidar Cuando la pasamos en la orilla del mar Tu amor como noche de mar Siempre será De encima playera Música 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 Amor como noche de mar Amor como noche de mar Siempre será Quiero estar contigo solito en la playa Y poder conversar Amor como noche de mar Siempre será Avanza y montate en mi coche Que vamos al mar Y se está haciendo de noche Amor como noche de mar Siempre será Siempre será Música 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 Tu amor como noche de mar Siempre será No permitas que me sienta infeliz Por tu forma de vivir Tu amor como noche de mar Siempre será Música 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 Música